Bueno, pues primeramente quisiera darte las gracias por haber decidido empezar este gran curso que es Marketing o Facebook y Twitter para negocios. Quiero mencionarte que toda la información que vamos a ver aquí va a ser de gran utilidad para que quizás complementes ya tu conocimiento básico o si eres una persona que no sabe absolutamente nada, pues bueno, estamos en el camino correcto. Quiero mencionarte también que te voy a explicar todo como si tú y yo estuviéramos tomando un café, o sea, de amigo a amigo. Realmente no tengo unas líneas que esté yo leyendo para explicarte algo. Quiero hacerlo lo más sencillo posible y quiero que lo comprendas tal y como a mí me gustaría que me lo explicaran, porque a veces las personas necesitamos un poquito más de detalles para poder entender bien las cosas y no cometer errores y hacer las cosas bien. Bueno, como inicio vamos a empezar definiendo lo que significa la palabra Marketing. Y quiero empezar con esta pregunta porque más adelante te vas a dar cuenta del por qué es importante entender perfectamente el significado de esta palabra. ¿Por qué? Aunque ustedes no lo crean, actualmente hay mucha, mucha gente que malinterpreta su significado. ¿Ok? Y te lo voy a poner de ejemplo, si tienes algún conocido, pregúntale qué significa Marketing. Y mucha gente lo va a relacionar 100% a que es hacer publicidad para tu negocio. Por ejemplo, poner comerciales en la radio, en la televisión, en el periódico, en donde puedan. Y pues bueno, te podría decir que en cierto punto y en esta etapa de la vida, prácticamente el Marketing lo conocemos como eso. Más sin embargo, si tú te vas a Wikipedia y buscas el significado, te va a decir claramente que es el arte o la ciencia de satisfacer las necesidades de clientes y obtener ganancias. ¿Ok? También se refiere al proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. O sea que si nosotros tradujéramos la palabra Marketing a español, sería algo así como mercadeo. Y el mercadeo, si tú te remontas a los años pasados, de ahí de 1400, 1700, no sé, te podrás dar cuenta que el mercadeo se refería a hacer intercambio de productos, de cosas. No existía el dinero en aquel entonces. Más adelante, después, se empezaron a intercambiar por piedras preciosas, por oro y todo eso. Pues bueno, a eso se refiere el mercadeo. Obviamente, el mercadeo viene unida con algo que llamamos mercadotecnia. Y la mercadotecnia, si se refiere a la publicidad, significa pagar por tratar de traer nuevos clientes a tu sitio. ¿De qué manera? Periódico, televisión, lo mismo que te mencioné ese rato. Entonces, digamos que el marketing está complementado con estas dos cosas importantes. Nada más que la publicidad actualmente se ha modificado a manera de hacerlo eficiente y económico. Entonces, ahí es donde va a entrar el social media marketing, o lo que sería en español, hacer marketing por medio de las redes sociales. Que en un ratito más vamos a ver de qué se trata. Ok, entonces, como rápida referencia, quisiera mencionarte cómo se hacía el marketing o cuáles fueron sus inicios en años pasados. Más o menos por ahí del 90 o 90 y tantos. Regularmente lo que hacía la gente en sus inicios para tratar de ganar clientes y nuevos prospectos para hacer negocio con ellos, era por medio de los sitios web o los websites. Todo el mundo los conoce. Sabemos que hay de mil colores, de tamaños, de diferentes compañías. Y ofreciendo cualquier tipo de artículo, ya sea virtual o físico, lo que sea. Más adelante, se descubrió que una manera de atraer clientes a esos sitios web era a base de los directorios. Para aquellos que no sepan qué es un directorio, los directorios se refiere a un directorio, pero en internet. Es como si fuera la sección amarilla, donde tú te registras, pones datos de tu servicio, de tu producto, de tu negocio, tu información, tu contacto y todo lo demás. Y de esa manera, pues, personas te pueden contactar fácilmente y ahí haces negocio. Otro factor que también se descubrió para tratar de ganar, como te das cuenta, siempre estaba todo mundo tratando de ganar clientes de una u otra manera, ¿no? Se descubrió que la optimización de las páginas era un punto crucial para tratar de atraer nuevos clientes. La optimización se refiere a tratar de posicionarte en los primeros lugares dentro de los motores de búsqueda como son Google. Eso se trata de mejorar o de poner palabras claves dentro de los códigos, ya sea HTML o en el lenguaje que haya sido creada tu página de internet, dentro de ellos. O sea, van a poner palabras claves, las cuales van a ser completamente amigables con el buscador. Se va a dar cuenta que tu página está bien optimizada y te va a situar orgánicamente siempre en los primeros lugares. Orgánicamente significa que no vas a tener que pagar por promoción. Va a aparecer siempre arriba, siempre y cuando hayan buscado una palabra clave que tenga que ver dentro de los códigos que tengas en tu página. Obviamente hay gente especializada para hacer ese trabajo y déjame decirte que ese trabajo es bastante caro. Otra manera que también la gente buscaba para tratar de traer nuevos prospectos y clientes a sus páginas era por medio de Google AdWords. Para aquellos que no conozcan qué significa Google AdWords, significa pagar por click o pay per click o pago por click como mucha gente lo conoce. Significa que tú creas una cuenta en Google AdWords y tú creas campañas acerca de tu producto o de tu servicio. Es un poquito complicado el uso. También requiere siempre de una persona profesional que te ayudara o que te ayude a hacer ese proceso porque básicamente tu anuncio va a ser posicionado. Regularmente aparecen las búsquedas del lado derecho, los pay per clicks o las personas que pagan por anunciarse. Entonces Google te va a situar siempre en los primeros lugares también tomando en cuenta la optimización de tu página y también las palabras que tú hayas elegido en tu determinado anuncio. Por eso te repito que ese trabajo básicamente tiene que ser hecho por gente profesional que sepa cómo hacerlo porque hay mucha competencia y hay personas que invierten muchísimo dinero. No nada más el que paga más es el que queda en primer lugar. La optimización de la landing page o de la página de aterrizaje al igual que el anuncio dentro de Google AdWords tiene mucho que ver para que te sitúen también arriba. Ok, pero pues bueno eso también significa gasto de dinero. Ok, vamos a continuar otro otro proceso que también era gratis o quizás pagado o económico eran los banners, el intercambio y ese tipo de cosas. Y por último tenemos lo que es el email marketing. El email marketing es muy común y actualmente se sigue utilizando. Te podría decir que es la herramienta la cual no ha pasado de moda porque es cuando tú vas a una página por ejemplo y tú ves la carta de presentación que te están queriendo decir los beneficios de determinado producto con tal de convencerte. Al final quizás diga regístrate para que recibas una prueba gratis. Entonces lo que obtienen de ti es tu nombre y tu email y ellos tienen programado un contestador automático de correos electrónicos. Ya lo tienen diseñado de tal manera que cada dos días por ejemplo te manden un email referente a ese artículo que tú estuviste interesado alguna vez. Y pues finalmente termina en quizás una venta. La verdad es habrá gente que lo haga el primer día o habrá gente que lo haga hasta dentro de un mes. Entonces el email marketing pues bueno era también otra técnica utilizada dentro del marketing hace años y actualmente. Vamos a pasar con ahora con los blogs para aquellas personas que no sepan qué es un blog. Un blog es básicamente un lugar donde tú puedes escribir historias, noticias, cosas así. Por ejemplo aquí tengo mi página. Si tú has entrado a asktutorial.com tú te podrás dar cuenta que está clasificada por artículos. Y si tú te metes a leer un artículo en la parte de abajo vas a ver una parte que dice dejar un comentario. Y ahí te pide tu nombre, tu email y abajo pones tu mensaje y lo envías. Bueno pues la gente se dio cuenta que no nada más lo anterior que vimos era importante para tratar de ganar clientela. O clientes se dieron cuenta que el interactuar con las personas era igual de importante o mucho mejor. ¿Por qué? Porque la gente aquí de alguna manera interactuaba con el sitio y al interactuar le generaba confianza. A lo mejor tú te has metido a algún blog en el cual tú hayas leído algún artículo que te haya interesado. Y obviamente en la parte de abajo tú vas a poder ver todas las personas que han hecho preguntas referente a ese artículo. Y obviamente la persona que escribió el artículo le responde. Entonces es una manera de interactuar. Y de esa manera al interactuar con esas personas pues se gana más confianza y finalmente se trata de ofrecer un producto. Y cuando la gente te conoce te compra. La ventaja que tenía o que tiene el utilizar los blogs es básicamente la posibilidad también de utilizar el RSS Fit. Yo no sé si tú lo conozcas. Regularmente aparece con este símbolo, con este logo que tú ves aquí. Así como anaranjadito o del color que sea. Se refiere a que hay personas que les gusta mucho leer artículos de determinada, de determinado blog. Entonces tú instalas un programa especial que te jala esos artículos a tu computadora sin necesidad de que tú vayas a esa página diariamente. Como te mencioné, la interacción era el punto clave para este tipo de blogs. Y si tú te pones a pensar, los blogs han prácticamente venido a sustituir lo que son los sitios webs tradicionales. ¿Por qué? Porque de esta manera la gente interactúa contigo y a la gente le gusta eso. Le gusta la interacción. Le gusta que haya una persona detrás de ese lugar en el cual esté contestando las dudas que ellos tengan. Entonces, todas estas técnicas, muchas de ellas se siguen utilizando, muchas de ellas ya no. Un factor clave en todo esto es que el marketing por internet ha ido perdiendo fuerza en este terreno. Desafortunadamente ya la gente no es como era al inicio. Cada día se tiene que crear algo diferente o inventarse uno algo diferente para tratar de ganar clientes. ¿Por qué? Porque la gente ya no confía en los anuncios, ya no confía en los banners, ya no confía en nada de eso. Y el ejemplo es cuando tú te metes a una página y te aparece un pub con una promoción ahí. ¿Qué es lo primero que haces? Lo cierras. Lo cierras porque en realidad te molesta. Y cuando tú entras a un sitio, yo personalmente cuando entro a un sitio y veo que me están poniendo un montón de pubs, ventanas, promoción, automáticamente me generan desconfianza. Entonces, se han dado cuenta las grandes compañías que ese no es el modelo adecuado para tratar de hacer marketing en internet. Ahora las cosas han cambiado. Ya no quieren gastar más dinero en cosas que generan desconfianza. Y ahí es donde nace el social media marketing, que se refiere a hacer marketing, pero por medio de las redes sociales. Ahora, ¿pero realmente funciona hacer marketing por medio de las redes sociales? Mira, no te lo voy a contestar yo. Simple y sencillamente, ponte a buscar, por ejemplo en Facebook, tú si tienes ya tu cuenta lista, ¿qué compañías se encuentran ahí adentro? ¿Se encuentra Coca-Cola? ¿Se encuentra Apple? ¿Se encuentra Pepsi? Todas las grandes compañías se han dado cuenta que hacer marketing por medio de las redes sociales es lo que está de moda en este momento. Lo que les está funcionando más y lo que les está trayendo más prospectos, más dinero, más clientes. Están promoviendo productos, servicios, dando atención al cliente. Todo lo están manejando directamente dentro de sus redes sociales como son Twitter y Facebook. Incluso ya hasta existen aplicaciones para que tú crees un mini website o un mini sitio web dentro de tu cuenta de Facebook a modo de que ya la utilices como si fuera tu sitio web. Ahora, a pesar de todo esto, hay gente que aún sigue ingenua pensando en que quizás el hacer marketing por medio de las redes sociales no es exactamente lo de ellos. Hay muchas personas que a lo mejor tienen un negocio y tú le dices, oiga, ¿por qué no hace marketing o se promociona por medio de Facebook o Twitter? Muchos de ellos se podrán decir, sí suena bien, pero en realidad no lo toman en cuenta. Es muy importante en esta época que te sitúes exactamente en las redes sociales tal y como lo están haciendo las grandes compañías las cuales están moviendo cantidades de personas, lo cual significa para ellos mucho menos gasto de miles de miles de dólares. Ahora, si hablamos de redes sociales, fácil te podría mencionar unas 200, si no es que más. Hay algunas que en realidad ni conozco. Pero, ¿qué es exactamente lo que tenemos que hacer dentro de una red social? En primer lugar, tenemos que entender que una red social es un lugar donde se crean comunidades sociales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las redes sociales son una gran comunidad de personas y dentro de esa gran comunidad de personas se encuentran comunidades más pequeñas dentro de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú en tu cuenta de Facebook imaginemos que tienes unos 30 amigos. Bueno, pues tú y tus amigos es una comunidad pequeña dentro de una gigantesca que en este caso sería Facebook. Ahora, la ventaja que tienen los negocios, la marca, el producto, lo que sea, es que ellos pueden ser partícipes de esas comunidades sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van a poder ser miembros dentro de esas comunidades. No directamente va a entrar una compañía a promover sus productos, a poner sus precios. No, en realidad va a entrar a ser parte de una comunidad social en la cual tiene que participar dentro de esa comunidad de manera honesta, transparente y ser un buen ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que, como te dije hace rato, no necesariamente vas a entrar con tus productos, tus precios y todo eso. No tienes que participar. Publica fotos, pon artículos relacionados quizás a un artículo que tú vendas, pero que sea algo que le sirva a las personas. Date a conocer de esa manera, sé honesto. Nunca pretendas esconder el hecho de que vas a hacer publicidad. Siempre vas a ser el representante de tu marca, tu compañía, de tu negocio, pero no nada más vas a meter pura publicidad, porque si no los vas a enfadar. Tienes que ser partícipe de esa comunidad y ser un miembro activo honesto y que cuente con todas esas cualidades. Entonces, es de ahí que viene la verdadera oportunidad de hacer marketing. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Mira, imaginemos que tú vas el domingo a la iglesia, vas a misa en la mañana. Obviamente, conocerás a algún grupo de personas, pero no los conoces a todos. Todos son una gran comunidad y tú tienes una pequeña comunidad de amigos ahí mismo. ¿Qué pasa cuando acaba la misa y todos salen y tú empiezas a convivir con más personas, con toda la comunidad? Te vas dando a conocer y obviamente se van haciendo más amistades y poco a poco todo eso va creciendo hasta que todo mundo ya se conozca. ¿Qué pasa cuando uno de ellos sabe que tú te dedicas, por ejemplo, a vender un cierto producto que quizás a alguno de ellos le pueda interesar? ¿Tú crees que te lo comprarían? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ya te conocen, eres parte de su comunidad y obviamente ya tienen confianza sobre de ti. Entonces, trabajando de esa manera dentro de las redes sociales es que tú vas a poder empezar a promover tus eventos y tus productos. Pero recuerda, siempre participando como comunidad activa. ¿Qué vas a poder ofrecer aparte de todo lo antes mencionado? También vas a poder ofrecer servicio al cliente. ¿Ok? Volvemos a cara en lo mismo. No necesariamente vas a poner tu producto con su precio, sino que vas a ayudar a tus clientes actuales. Quizás una persona, ya te imaginamos que tú vendas un libro y esa persona tiene una duda acerca del libro. Pues bueno, utiliza también la red social para darle atención a todos ellos. Obviamente, cuando la gente se da cuenta que hay interacción que ellos preguntan y reciben, automáticamente se genera una confianza, pero grandísima. Y entre más personas tengas dentro de tu comunidad social, de tu red social, de tu página, ya sea de Twitter o de Facebook, obviamente vas a tener mayor alcance. Todo es de pequeño a grande. O sea, tienes que empezar desde cero y poco a poco ir aumentando esa comunidad, irla creciendo. Solo de esa manera es que se va a generar lo que llamamos el viral marketing o promoción viral, que significa que tú vas a empezar a ganar a base de las recomendaciones. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tú eres una persona que se dedica a reparar computadoras. Yo sé que tú puedes poner anuncios en el periódico o en cualquier otro lado, pero ponte a pensar por un momento. Imaginemos que tú ya hayas atendido a más de 100 clientes y hayas hecho un trabajo excelente y hayas ofrecido un precio muy bajo. Imagínate, tú crees que esas personas no te van a recomendar con otros, pues así funciona la promoción viral. O sea, las personas dentro de tu comunidad que ya te conocen, saben quién eres, automáticamente te van a empezar a recomendar con sus conocidos. Y de esa manera tu comunidad social empezará a crecer y de esa manera se dará de forma natural la promoción viral. Y ponte a pensar cuánto dinero estás gastando en promoción. Cero. Ok, obviamente requiere de mucho esfuerzo, de ser una persona honesta. Esa es la base, honesto, transparente, buen ciudadano. Bueno, participar, ser miembro activo de la comunidad y de esa manera tu promoción viral van a ser solita, automáticamente. Ahora, habíamos mencionado que existen más de 200 redes sociales, a lo mejor millones. Yo no lo sé, ¿verdad? A lo mejor puede ser que haya 300, 400, pero de todas ellas nos vamos a enfocar únicamente en dos. ¿Y por qué en dos? En un momento te lo voy a comprobar. Bueno, aquí me encuentro en una página que se llama google.com.trends y en esta página vamos a darnos cuenta de cuántas veces las palabras clave que yo voy a escribir en esa caja han sido buscadas en Google. ¿Para qué? Para darnos cuenta de qué tan popular son estas palabras claves dentro del Internet. Por ejemplo, voy a poner Facebook, le voy a dar coma, voy a poner Twitter, le voy a dar una coma y voy a poner MySpace, que yo considero que digamos que son las más grandes, ¿no? Aunque MySpace ya se está quedando un poquito atrás. Le voy a dar a Search Trends. Y aquí tenemos algunos resultados que te voy a informar de qué se trata. La línea azul se refiere a Facebook, la roja, como te das cuenta, es a Twitter y la amarillita o la color naranja se refiere a MySpace. Estos son los resultados de cuántas veces cada palabra que yo escribí aquí arriba ha sido buscada en Internet. De esa manera nos va a dar el resultado de qué tan populares son. Entonces, como puedes darte cuenta claramente, Facebook a partir más o menos como del 2008 empezó a tomar más popularidad. Y miren el 2009 hasta dónde se va. Mira el 2010 y mira el 2011. Ahora aquí abajo, en las referencias de noticias, los dos que van a la vanguardia son Twitter y Facebook. Y mira lo que está pasando con MySpace. Ahora, aquí de este lado, tú puedes seleccionar, por ejemplo, aquí tengo Facebook. ¿En qué regiones del mundo están siendo más buscadas estas palabras? Lo cual le están generando más popularidad. Vamos a ver a Twitter. Aquí están los países. Y vamos a ver MySpace. Aquí están los países. Entonces, si te das cuenta y si analizas, Facebook cada día está creciendo a una cantidad súper acelerada. Y por el mismo camino va Twitter. Ahora tengo otra página aquí que quiero mostrarte. Se llama CheckFacebook.com Aquí me da la información de la audiencia global que se encuentra dentro de Facebook en este momento. Cuando yo hice el tutorial hace algunos meses acerca de cómo utilizar Facebook, en aquel entonces se encontraba en un promedio de 500 millones de miembros. En este momento en el que estoy grabando este video, mira la audiencia global que se encuentra únicamente dentro de Facebook 685 millones 559 mil 620 personas. Twitter tiene más de 200 millones de miembros activos. Entonces, esa es la razón del por qué, no importando que existan más de 200 redes sociales, únicamente nos vamos a enfocar a dos que son Twitter y Facebook. Mira, aquí en la parte de abajo te podrás dar cuenta de los 10 países que más utilizan Facebook. En este caso Estados Unidos con 150 millones le siguen Indonesia, United Kingdom que es Gran Bretaña, Turquía, la India y el número 6 tenemos a México con 26 millones de personas. Y de este lado vas a poder ver los 10 países que más han crecido durante la última semana en la utilización únicamente Facebook. Gracias. Gracias.